Ahí está Callito, es Callito, es Callito señores, lo sabe hacer, él sabe jinetear, es firme, se baja, el aplauso bonito señores, él es el Callito, el jinete desconocido, ahí lo tenemos. A mucho orgullo, el aplauso, la ovación, no se escucha, no se escuche el aplauso para el Callito, ahí están los aplausos saludando a su público bonito, una monta peligrosa, una monta bastante delicada, ahí viene el Callito saludando a todo el público bonito, a todo lo ancho del rodeo, lo saluda la Shakira. Vamos a ver, más público que quiere estrechar su mano, ahí está otro espectador más saludando.